ubicado en Concepción y hoy día queremos abordarlo más en profundidad, saber qué es la mediación y por qué también preferir este centro. Es por eso que queremos conversar hoy día con Eliana de Urube, quien es abogada de mediación familiar. Eliana, bienvenida. Buenos días. Bueno, nosotros ya lo decíamos, este centro de mediación familiar está en Concepción, hemos estado nosotros recordando, dando el dato, pero queremos tratar de aprovechar este espacio para asesorar a la gente que nos ve, que a lo mejor necesita más información, que nos sabe bien cómo se hacen estos trámites, cómo funcionan. Bueno, partamos de lo más básico, ¿qué es la mediación familiar? Mira, lo importante del tema de la mediación es que la mediación es un paso que es anterior a los juicios de familia y que es obligatorio en los tres temas principales, que son tuición, alimentos y visitas. ¿Qué es lo relevante de esto? Que sin todo el estrés que lleva un juicio, uno puede llegar a un acuerdo que tiene la misma validez que si hubiesen ido a juicio, sin el desgaste ni el estrés emocional, que significa para las partes y para los niños el haber participado en eso. O sea, porque recordemos que en este proceso el principal... ¿Beneficiario? ...el protagonista, digamos, son los pequeños. Normalmente los pequeños, pero también podría ser que fuera entre dos adultos, entre un hijo que está, por ejemplo, en la universidad y el papá, o entre un abuelo con un niño chico, o entre los cónyuges cuando todavía están casados, también se deben ayuda y protección muta, por lo tanto también podría haber un tema de alimentos entre ellos. O sea, Eliana, en palabras simples, ¿sería como, en cierta forma, la alternativa que hay para poder llegar a acuerdo antes de tener que llegar a un juicio? Lo que pasa es que es obligatorio partir por el tema de mediación. La ventaja que tiene es que es un sistema que es mucho más cuidado, se protege la integridad de las personas, en general los acuerdos que se toman ahí perduran más en el tiempo, porque nacen de la necesidad de las personas y de la realidad de las personas. Es mucho más barato, tiene un ahorro de tiempo y de estrés importante para las partes, y lo más relevante de todo es que se construye una manera distinta de ponerse de acuerdo en el futuro. Y eso hace que para los niños el beneficio es enorme, digamos, porque los papás aprenden una manera de comunicarse que les va a permitir ponerse de acuerdo todo el resto de la vida. Uno trabaja mucho el tema del acuerdo que nazca de ellos, siempre protegiendo el interés superior del niño. Y cuando los papás se centran en el interés superior del niño, los acuerdos son súper fáciles de lograr. No es una imposición, en cierta manera. No es una imposición y nace de la necesidad de ellos. Aquí se construyen acuerdos que van a beneficiar al regalón de la casa, a los que estos dos papás aman a ese niño, y si hacen un acuerdo van a proteger a ese niño. Tanto en el tema de las visitas, como en el tema de los alimentos, que ese niño pueda ir al colegio y que los papás efectivamente desean que ese niño pueda tener las circunstancias que ellos ameritarían, la casa en las condiciones que ellos quieren y todo. Y eso pasa por, a veces, tener recursos para poder lograr esos objetivos. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso? Hay, me imagino, muchos trámites, hay plazos. Mira, lo que pasa es que la mediación, hay dos tipos de mediación. Yo soy mediadora de un centro de mediación privado, que son poquitos, digamos. Y la mayoría de la gente va a centros de mediación licitados. ¿Qué significa esto? Que en el licitado lo paga el Estado. Y en el privado... Vendrían a salud públicos, en cierta forma. Claro, es como ir al consultorio. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Que cuando uno pide hora, la primera hora se la dan para un mes, para un mes y medio más. ¿Ok? Y eso, a veces, hay cosas que son muy contingentes y que necesitan mayor rapidez y en el sistema licitado no se puede lograr. Y aparte que en ese tiempo también se sigue el problema, muchas veces cuando hay conflicto y al final también va afectando, en cierta manera, la calidad de vida de las personas. Sí, afecta mucho la calidad de vida. Y lo otro, que si ellos necesitan partir el juicio, para poder partir el juicio, en un sistema, en un centro licitado, podrían estar esperando alrededor de tres meses el certificado que les permite recién iniciar el juicio. Que le va a tardar otro tiempo más. Claro. En el sistema privado es mucho más rápido. Uno da horas de una semana a otra. Si se necesitan los certificados para poder iniciar los juicios, uno puede esperar un par de días y tiene el certificado y con eso puede iniciar el juicio. No es muy oneroso. Es mucho, muchísimo más barato que ir a juicio. Por lo tanto, es una súper buena alternativa para la gente. Y lo importante es que si los papás tienen la voluntad de ponerse de acuerdo y privilegian el interés superior del niño, entonces es súper, súper, súper fácil que la gente pueda llegar a acuerdo. Esos son algunos de los beneficios en términos de tiempo, de pedir la hora. Cuando, por ejemplo, las personas que nos están viendo en este momento y que justamente están pasando por este conflicto, que necesitan solucionarlo, que a lo mejor no tienen tanta información. Van al centro, ¿cuál es el procedimiento? Piden la hora, hay reuniones. Claro, ellos nos pueden llamar o pueden ir directamente al centro. Si ellos quieren hacer algún tipo de trámite, nosotros los atendemos 20 minutos, eso es gratis. Y vemos más o menos cuál es la situación de ellos y tomamos los datos y nos ponemos de acuerdo con ellos, qué es lo que quieren hacer. Ahora, si ellos tuvieran alguna duda, por ejemplo, que no saben cómo enfrentar un tema o no saben si les conviene ir a juicio o tratar de arreglarlo de otra manera con el cónyuge, lo que se hace es que se les da una asesoría premediación, que uno explica un poco cómo funciona la ley, cuáles son las ventajas que tiene, se revisa un poco el tema económico para que ellos saquen las cuentas. No sé, podría haber alguien que, por ejemplo, no, que mi barrio nunca me da la plata toda de una sola vez, pero cuando uno hace el recuento pasa que le va entregando cada dos días dinero, pero lo que le entrega es mucho más de lo que le podría entregar si fuesen a juicio de una sola vez. Entonces uno en las recomendaciones no haga nada, quédese cómo está y haga que eso se regularice, pero en la buena, digamos, porque lo que tiene hoy día es bueno. Ahora, si esa no es la situación y está un poco más complicada la situación, entonces uno ve qué alternativas tienen y ve la disponibilidad de la otra parte, porque lo relevante en mediación es que pasa por la voluntad de las partes. Las partes tienen que tener el deseo de llegar a acuerdo por esos niños que tienen. Entonces cuando eso sucede es súper fácil y cuando no está la voluntad, la verdad las cosas es que ni siquiera vale la pena intentarlo. Uno de los principios es la voluntad de las partes y privilegiar el interés superior del niño. Yo creo que por eso también es tan importante en ese sentido asistir al centro por el tema de la asesoría también que mencionábamos recién. Hay muchas personas que inician trámites debido a lo que escucharon, a buscar en internet, qué es lo que hay que hacer, cuando de repente no encontramos la información óptima y necesitamos esa asesoría de realmente qué hay que hacer, cómo se hace, qué me conviene o no. O sea, no porque a lo mejor mi vecina o alguien hizo este trámite en tal parte y lo hizo de tal manera. Es lo mismo que pasa, un ejemplo un poco absurdo, pero lo que pasa con las dietas. O sea, la que hizo mi vecina no necesariamente me va a servir a mí. Y me imagino que es una situación similar también. Muy similar. Y de hecho, una aclaración, yo no soy abogado, soy mediador familiar nada más. Mi profesión de base, porque los mediadores pueden ser distintas profesiones de base, yo no soy abogado. Y la diferencia entre un abogado y un mediador es que el abogado a todo evento siempre va a tratar de ir a juicio. Ese es su objetivo, porque es donde él va a ganar dinero. ¿Te fijas? Entonces, como ese es su objetivo, lo que va a tratar de hacer es indisponerte con tu tercero, con la persona con la que tú quieres llegar a un acuerdo. No va a buscar que tú llegues a acuerdo con él de una manera grata. Y de hecho pasa que en familia, que son temas muy delicados, en general la relación después de un juicio se rompe para siempre. ¿Por qué? Porque un abogado dice una cosa y el otro ataca al otro y ataca a la señora. Bueno, y finalmente es una competencia. Es una competencia por llegar a un ganador. Hay alguien que gana en un juicio. Cuando uno hace una mediación no hay ni ganadores ni perdedores. Es parejo. Está la voluntad de llegar a un acuerdo en beneficio de un tercero, que normalmente es un niño. Y cuando uno centra todo el interés en ese niño, la verdad es que los acuerdos fluyen de una manera. Porque siempre está el amor que nace lo mejor de uno para ese niño. Entonces, en esa lógica es súper fácil construir acuerdos y esos acuerdos son súper fáciles que perduren en el tiempo. Claro, porque tuvieron la voluntad de hacerlo. Por lo tanto, no tendrían que estar intentando deshacerlo o desarmarlo. Y en ese sentido, en relación al mediador, la palabra lo dice. O sea, es alguien que tiene que estar en el medio, porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas si no nos dice alguien de forma externa. Alguien que nos guíe. Claro. Diga, sí, tú tienes razón en este punto, tú tienes razón en este otro punto. Y finalmente ahí se aclara. Mira, la técnica de la mediación es bien especial. Porque uno lo que hace es ser un puente entre uno y otro. Y tenemos tres tipos de mediación. Una donde van los dos juntos, una donde están en el centro pero entran de a uno, y otra donde no se ven nunca. Cuando no se ven nunca, eso se llama mediación puente, que es cuando tienen problemas de horario o cuando hay uno que tiene, está muy en desmedro respecto del otro. Por ejemplo, en un caso donde haya violencia intrafamiliar o hay uno que se siente muy desvalorizado respecto... O muchas veces por temas de orgullo también. También puede ser por temas de orgullo. En ese caso se usa el puente. Se usa poco, pero la verdad las cosas son que funcionan bastante bien. En el otro caso se puede usar la que en conjunto, que los dos asisten, y la otra es que los dos asisten pero está uno adentro y uno afuera. Y lo que uno hace es que las partes hablan con uno y no se comunican entre ellos. Es una técnica bien especial. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que el conflicto que ellos tienen de sus bases, porque hay una relación amorosa normalmente que se rompió, o una relación de matrimonio que se está rompiendo, aprenden a diferenciar lo que es el rol de pareja del rol parental. De preocuparse de ese niño y centrarse en las necesidades que ese niño puede tener para ser una buena persona. Que nosotros también lo hemos comentado acá muchas veces con nuestros psicólogos, la importancia que tiene generar esa diferenciación. A mi juicio es la clave, porque desde el punto de vista amoroso puede que haya muchos conflictos, pero nosotros lo hemos dicho y ellos nunca van a dejar de ser padres. Ambos. Ambos. No cada uno por sí solo. Entonces, si parte con un juicio cuando el bebé tiene dos años, yo les digo, ojo, tienen 16 años más para seguir poniéndose de acuerdo. Y si tienen este nivel de comportamiento, significa que cada dos, cada tres años van a volver a caer en un juicio con el costo donde hay un tercero que no los conoce, que no sabe sus necesidades, que es la jueza, que es la que va a definir por ellos cuál es la solución que se va a adoptar. Y esa solución no necesariamente se ajusta a la necesidad de esa familia, porque la mediación tiene la gran ventaja de que como no es completamente formal, aunque cuando vale igual que un juicio, uno puede incluir todos estos detalles que a veces son domésticos, pero que dejan muy tranquilas las partes. No, que yo quiero que cuando pasen a buscar al bebé se vaya con su osito peluche y que lleve su mantita y necesito que me lo devuelvan a las 6 de la tarde, pero que venga bañadito. Todas esas cosas se pueden especificar. Entonces la gente queda como muy tranquila de que se cumplieron todas esas condiciones bases que para la madre los deja muy tranquilos o que para los padres los deja muy tranquilos. Y se pueden poner de acuerdo en un montón de cosas que a veces los juicios no se pueden poner de acuerdo. Por ejemplo, en cómo van a asistir a las reuniones del colegio, dónde van a ser las vacaciones, las fiestas de fin de año. Todo eso que es el tema de visitas se puede regularizar, pero se le puede dar esa connotación de ¿y a qué pasa si tú lo sacas del país? ¿Qué es lo que vamos a acordar? ¿Qué es lo que pasa si...? O sea, finalmente se ve todo mucho más en detalle. Ajustado a las necesidades y a la realidad de esas familias. Porque hay familias que viajan mucho y hay familias que no viajan. O hay familias que quieren tener a los niños en un cierto tipo de colegio y no en otro. Y todos esos detalles se pueden ir conversando. Lo importante aquí es que uno privilegie el interés superior de ese niño. Y otro tema que tampoco es poco conocido es que los abuelos también tienen derecho a visitas. ¿Ya? Y que hoy día el niño, porque como el niño es el que necesita de su familia global, no solo se pueden regularizar visitas entre el papá y el niño, entre la mamá y el niño, sino que también se pueden hacer las visitas legales entre los abuelos y ese niño. O sea, son temas importantes que la idea es que la gente pueda asistir al centro. Pero, Eliana, recordar dónde está ubicado, cuáles son los horarios de atención, ¿hay algún correo electrónico, sitio web? Nosotros tenemos un Facebook, se puede meter por mediación familiar. Y nosotros estamos ubicados en la Plaza Perú, Paikaví 93, departamento 4B. Plaza Perú, frente a la Pinacoteca. Todo el mundo conoce esa esquina como Edmundo Larienas con Chacabuco, pero justo se llama Paikaví 93, frente a la Pinacoteca. Ahí están las indicaciones. Entonces, justo en la esquina de Edmundo Larienas, Paikaví, con Chacabuco, frente a la Pinacoteca, para que puedan asistir los horarios de atención. Nosotros tenemos amplios horarios de atención, por eso que salen los teléfonos y el celular. Esa es una de las grandes ventajas de los temas del centro privado, que uno tiene una disponibilidad horaria que a veces es distinta de los centros licitados. En el sentido que podemos atender los fines de semana, se puede atender un sábado en la tarde. Para la gente que, por ejemplo, viene de la minera o que trabaja fuera de la ciudad, o que tiene complicaciones de horario, se puede atender fuera del horario oficial, igual sobre las 7 de la tarde. Y si eso no tiene ningún recargo, se cobra parejo. Se supone que es la misma tarifa para todos, porque eso es parte del servicio que nosotros ofrecemos. Tenemos horarios flexibles de atención. Basta que nos llamen y que coordinen con nosotros la atención. Perfecto, Eliana, agradecer la visita. Qué importante poder entregarle esta información a las personas que nos ven, que seguro hay muchos que necesitan también de esta asesoría. Que tenga buena semana. Muy bien, gracias, Romina. Que estén muy bien. No lo olvides, APA y CABY 93, Centro de Mediación Familiar. Oye, también les tengo que dar un buen dato, porque se acerca fin de año, se viene el veranito, nos empieza a dar calor, y los mejores paseos de fin de año para los colegios, para las empresas, para tu familia también, se disfrutan en el Parque Acuático Antú, en Quillones. Es el parque acuático más grande del sur de Chile, que te espera junto a todos tus compañeros con las más divertidas atracciones acuáticas. Te vas a encontrar, por ejemplo, con Camilanza, Anaconda, Aqualine y toboganes infantiles. Todo esto en 3.000 metros cuadrados de piscina. Puedes consultar por el valor.